Buenas noches, nice to meet you, eres una chica más Didn't take me long to realize que eras alguien especial Sin hablarme, sin tocarme, algo dentro se encendió En tus ojos, se hacía tarde y me olvidaba del reloj Oh, 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 these days, a tu lado, me enseñaron que en verdad There's no time de terminar, para comenzar a amar Something like, something like Fue tu mamá, para que no tiene explicación No hay razón ni lógica en mi corazón Entra en mi vida, que abro la puerta Sé que en tus brazos ya no habrá noches desiertas Come in my life, yo te lo ruego Te comencé por extrañar, but it starts to realize Girl, I need you Girl, I need you Buenas noches, nice to meet you, ya no existe nada más After this little time we spent, no puedo volver atrás When you touch me, when you touch me When you touch me, when you help me, te volviste mi ilusión Quiero que seas dueña de mi corazón Entra en mi vida, que abro la puerta Sé que en tus brazos ya no habrá noches desiertas Come in my life, yo te lo ruego Te comencé por extrañar, but it starts to realize Girl, I need you Entra en mis horas Sálvame ahora Abre tus brazos fuerte Hoy me preguntas que como he podido olvidarte Que como he podido acostumbrarme a besar otros labios Y yo me pregunto si hubiera sido tu el lugar Si te hubieras pasado la vida entera amando a alguien A una persona que no le importan tus sentimientos Dime que hubieras hecho tú Tú sabes que te amé como a nadie No te importa nada Siempre viste todo a tu alrededor Menos a mí A ti nunca te ha importado mi amor Ahora no me preguntes No, no Que te creíste tú que eras única Que jamás yo podía amar a nadie más Todo tiene su fecha de vencimiento Y se venció mi amor por ti Todo tiene su fecha de vencimiento Y se venció mi amor por ti Ahora que me ves feliz Tú quieres cuestionarme Te interesas por mí Después que no me valoraste Y yo me pregunto si hubieras sido tú el lugar Si te hubieras pasado la vida entera amando a alguien A una persona que no le importan tus sentimientos Dime que hubieras hecho tú Tú sabes que te amé como a nadie No te importa nada Siempre viste todo a tu alrededor Menos a mí Menos a mí A ti nunca te ha importado mi amor Ahora no me preguntes No, no Que te creíste tú que eras única Que jamás yo podía amar a nadie más Tú no tienes su fecha de vencimiento Y se venció mi amor por ti Y se venció mi amor por ti Todo tiene su fecha de vencimiento Y se venció mi amor por ti No te importa nada No te importa nada No te importa nada Y es tu príncipe otra vez Hoy me he decidido a contarte Esto que llevo por dentro Es un sentimiento hermoso Que se ha clavado en mi pecho Es un sentimiento hermoso Que se ha clavado en mi pecho Luché por no revelártelo Sé que tú eres cadena Pero ¿qué yo haré con este amor? Si es que me corta las penas Pero ¿qué yo haré con este amor? Si es que me corta las penas Y es que no puede morir Un amor en silencio Sería como ahogarse Es volar contra el viento Hay que desahogarse Creo que vale la pena El que calla un amor es cobarde Su vida será una condena El que calla un amor es cobarde Su vida será una condena Románticamente Los toros van Me dirás Basta ya Basta ya Y se irá De mi lado Yo la vi Junto a él Comprendí Que había perdido Sus ojos Sus ojos me guisaban Que él amaba Como hace mucho Que lo hace conmigo Me mira hoy con pena Porque sabe Que el amor locamente Como ayer Recuerdo aquella luna En su cuarto Me siento acariciándole la cara Cuando éramos felices De estar juntos Y ahora otros sueños Nos separan Lloraré Quizás sí Quizás tú Si no lloras Tú Escribiré Quizás sí Quizás tú Si me escribes Tú Mientenme No me importa Creeré Lo que digas Tú Olvidaré Yo no te he visto con él Si lo jurás Tú Apriétame mamá Apriétame mamá Apriétame mamá Pero tú no vas a tapar el pueblo Y yo no me importa Pesame mamá Pesame mamá Pesame mamá Pesame mamá Pesame mamá Pesame mamá No puedo creer que de mi lado se me fue. Siempre recordaré sus travesuras que me hacían sonreír. Aquel amigo que siempre cree en mí. Querido amigo, nunca te olvidaré. No quiero llorar, pero es que ya no aguanto más. Solo le pido a Dios que te recibe en el jardín del cielo. Las bendiciones para el niño aquel. Amigo, yo te extrañaré. Le pido a Dios que te conceda todos tus deseos. Cuidar tus niños aunque sea desde el cielo. Amigo, no te olvidaré. Solo pido a Dios. Estoy tratando de acercarme un poco más a ti. Rompiendo mi secreto y dejando de fingir. Quiero cubrirte en mis caricias y aferrarme a tus encantos. Ya me cansé de ser tu amiga. Quiero atraparte entre mis brazos. Escúchame, me muero por probar de tu perfume. Decídete, estoy soñando con otra oportunidad. Es urgente que me quieras con violencia. Soy adicto con exceso a tu belleza. Me prefiero más que a todas mis creencias. No me sueltes, por favor. Es urgente que me entregues tu ternura. Y ese beso que despierta mis locuras. Por lo menos esta noche es urgente saber lo que se siente. Ser el sueño de tu vida. Estoy pidiendo cada noche que despiertes junto a mí. Amarrado a tu cintura hasta explotar dentro de mí. Quiero cubrirte en mis caricias y aferrarme a tus encantos. Ya me cansé de ser tu amigo. Quiero atraparte entre mis brazos. Escúchame, me muero por probar de tu perfume. Decídete, estoy soñando con una oportunidad. Es urgente que me quieras con violencia. Soy adicto con exceso a tu belleza. Me prefiero más que a todas mis creencias. No me sueltes, por favor. Es urgente que me entregues tu ternura. Y ese beso que despierta mis locuras. Por lo menos esta noche es urgente saber lo que se siente. Ser el sueño de tu vida. Es urgente que me quieras con violencia. Esta noche me hago el interrogante y le pongo fin a la impostora, usurpadora. Exijo contigo una entrevista, sospecho, plagio a mi señora, mal imitadora. Dime, tengo unas preguntas. ¿Dónde fue bajo la lluvia que te dice el primer beso? Dime también, relátame el momento. Número de alojamiento donde yo te hice mover. Confírmame que me enciende el sexo, que me encanta de tu cuerpo, nuestra primera aventura. Quiero detalles, el cuello o el ombliguito, tu punto favorito, porque yo sí sé cuál es. Si en verdad eres la original, demuéstramelo ahora. Esta noche me hago el interrogante y le pongo fin a la impostora, usurpadora. Exijo contigo una entrevista, sospecho, plagio a mi señora, mal imitadora. Dime, tengo unas preguntas. ¿Dónde fue bajo la lluvia que te dice el primer beso? Dime también, relátame el momento. Número de alojamiento donde yo te hice mover. Confírmame que me enciende el sexo, que me encanta de tu cuerpo, nuestra primera aventura. Quiero detalles, pero tu cuello o el ombliguito, tu punto favorito, porque yo sí sé cuál es. Si en verdad eres la original, demuéstramelo ahora. Si en verdad eres laadería. Número de alojamiento donde yo conocí. ¿Qué pasa? Ya no me queda nada, mi vida ya no existe Desde que tú te fuiste corazón En mí todo ha cambiado, ya yo no soy el mismo Dime por qué lo hiciste corazón Es que tu amor a mí me devora Por eso tanto lo siento ahora Que mi conciencia lo llevo ahora, perdóname Nunca en mi vida yo había sentido Esa pasión tan demoledora Que en mi canción yo te grito ahora Por favor ven Ay ven, ay ven Que yo no quiero perderte amiga Me siento bien cuando estoy contigo Ay ven, ay ven Olvidarte yo no he podido Yo solo quiero volver contigo Y la memoria ya la he perdido No sé qué hacer ni conmigo mismo No es tan fácil perderte ahora Vuelve conmigo Vivo pensando a cada momento Las cosas que hacíamos siempre Cuando menos hacíamos el amor Como inocentes Ay ven, ay ven Mi amor no siempre es mi destino Por eso quiero que estés conmigo Ay ven, ay ven Yo soy tu sombra, tú eres mi abrigo Como yo vivo sin ti cariño Ay ven, ay ven Ay ven, ay ven Por fin la vida me ha dado el verdadero amor Es alguien que yo quiero tanto Es mi gran canción Yo sé que es un poco loco quizás Este amor Si donde quiera que va con ella voy Yo sé que es un poco loco Y yo sé que es un poco loco quizás Este amor Si donde quiera que va Con ella voy Soy quien cuida de tus pasos Soy tu guarda espalda Siempre yo te seguiré A donde quiera que vayas Soy quien cuida de tus pasos Soy tu guarda espalda Soy quien cuida de tus pasos Lucho Pani Lucho Pani Lo que esperas tú Mis amigos me critican Y me alesen Si cada vez que me ven Estoy con mi mujer Yo les digo No fue fácil Tenerla conmigo No quiero dejarla sola Si ya es mi delirio Yo les digo No fue fácil Tenerla conmigo No quiero dejarla sola No quiero dejarla sola Si ya es mi delirio Siempre yo te seguiré A donde quiera que vayas Soy quien cuida de tus pasos Soy tu guarda espalda Soy quien cuida de tus pasos Soy tu guarda espalda Aquel que te guía Soy tu guarda espalda Yo soy y siempre seré Tu guarda espalda Hace rato Hace rato la estoy esperando Que pasa porque no viene ya Mis ojos están cansados mirando Y ni siquiera Y ni siquiera la veo pasando Si tu no vienes Me van a ver llorando Ay querida Ay querida Ya no me digas que no me estás amando Ay querida Ay querida No pienses más Y regresa ya Tú eres quien me da La felicidad Ay caramba Ay caramba Ay caramba No te quiero perder Pasé mucho trabajo por ti Ay no me quieras matar el corazón Es que me siento tan acostumbrado Que ya no puedo vivir sin tu amor Ay me da miedo Ay me da miedo Ay aquí estoy sufriendo Ay querida Ay querida Y mi alma casi se está muriendo Ay querida Ay querida Ya no vuelves más Y ven para acá Y ven para acá Ay caramba Ay caramba Como yo te sigo adorando Ay caramba Ay caramba Ay caramba Ay caramba Ay caramba No te quiero perder Ay caramba No te quiero No te quiero